La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas a todos. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien. ¿Podéis escucharme bien? Vale, muy bien. Estupendo. Ya me estáis escribiendo todos. Estupendo. Alejandro, Laura, Víctor, Juan. Muy bien. Estupendo. Gracias, Víctor, por tu mensaje. Sí, ya estoy mejor. Que estos días está un poco malita. Muchas gracias. Así que, bueno, vamos a empezar, chicos. Como os decía, espero primero todo. A ver, lo digo un poco rápido, antes de empezar la presentación, como siempre y demás. Porque, bueno, hoy además me acordé de vosotros, como tenemos el webinar los lunes. Ya sabéis que los lunes siempre vemos alguna señal, o si no hay en ese momento posible señal. Entonces, bueno, colgué en las redes sociales de Just for Trade, colgué una señal importante de entrada en venta en el gráfico del euro dólar. Entonces, pues bueno, esperar que muchos de vosotros hayáis podido ver esa oportunidad de entrada, ¿vale? En la publicación, pues ya sea por Twitter, por Instagram, por, bueno, un poco las... Intento colgar en Facebook también. Entonces, pues bueno, simplemente decir que espero que la hayáis podido aprovechar. Que además estamos muy cerquita del objetivo. El objetivo lo que hemos planteado en el 1.10.09. Entonces, bueno, como podéis observar, si por ejemplo entráis en las redes sociales, ¿vale? Y lo veis, pues como veréis, está apuntito, apuntito de poder llegar a cumplir el objetivo. Entonces, pues bueno, simplemente decir que aquellos que lo hayáis visto, que hayáis entrado, espero que lo hayáis podido aprovechar. Me pregunta Laura que qué nombre tengo en Instagram. Ah, vale, bueno, en concreto ahora no lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Pero si entráis en la página de justfortricefx.com, ¿vale? Según entráis en la página, en la parte principal arriba del todo tenéis tres iconos. El primer icono, bueno, tenéis el dibujito de Facebook, el dibujito de Twitter y el de Instagram. Entonces, si entráis en cualquiera de ellos, directamente os redirige, ¿vale? Directamente os redirige a cualquiera de las redes sociales y ahí es donde podéis ir viéndolo. Porque de vez en cuando sí que trato de colgar señales importantes y demás, así alguna que pueda yo ir teniendo tiempo para que las podáis aprovechar. Entonces, pues por ejemplo en este caso, además ha sido bastante buena porque es de estas que va justo en línea recta. Que el precio ni siquiera se entretiene. Es un poco parecida a la señal que os puse. Yo también en el caso de, bueno, pues en la señal que os puse el viernes, también en el gráfico de la libra, que dio una señal bastante buena y se pudo aprovechar. Vale, me dice Gerard que el de Instagram no va al perfil. Pues tendría que revisarlo. Vale, lo voy a revisar en cuanto terminemos el webinar. Lo reviso en un momentito para ver qué puede pasar. Pero bueno, si no buscar en el buscador, poner justfortricefx. Vale, ahora si os debería parecer, si no, de todas maneras yo lo voy a revisar en cuanto terminemos con el webinar. Y os digo que, vamos, lo corrijo en un momentito, ¿vale? Para que podáis acceder sin problema también al de Instagram. Vale, bueno, comentaros. Simplemente ahora veremos, ya sabéis que algo que he añadido a los webinars que tenemos a partir de septiembre es una señal también de entrada. Ahora os comentaré un poquito más cuando terminemos el gráfico, ¿vale? Bueno, ya os voy adelantando. Tenemos una señal de compra en la libra, por si queréis ir aprovechándola. Luego os explicaré un poquito por los porqués porque es para mí la parte más importante. Tenemos una señal de compra en el gráfico de la libra con un objetivo del 1,24,87. Vale, entonces ahora un poco os lo voy comentando por si acaso, porque me pasó una vez, pero os está diciendo que había una señal. No os di ninguna indicación y vi que el precio empezaba ya a moverse y tuve que ir corriendo a darosla antes de que se pasara. Vale, entonces para que la tengáis ahora mismo al mente. Luego de otra manera la veremos porque está un poquito parada el gráfico de la libra. Os enseñaré un poquito los análisis. Pero bueno, veréis fácilmente en realidad por qué tenemos esa señal y la verdad es que es bastante buena. Vale, entonces, dicho esto, bueno, después de contaros todos estos adelantos, que no quiero luego ponerme a explicar yo la parte fundamental y que a lo mejor se pase esa señal y no la podéis aprovechar. Vale, bueno, ya sabéis que hoy lo que vamos a empezar a hacer, una semana más, primero vamos a ver nuestro análisis fundamental. Vamos a ver cuáles son las noticias más importantes que vamos a tener que tener muy en cuenta a lo largo de la semana. De hecho, tenemos alguna noticia que es un poquito más delicada y ya os la iré comentando porque nos interesa estar muy pendiente de ella. Y luego, bueno, pues cogeremos el gráfico en tiempo real con los principales pares de divisas, es decir, con los pares de divisas más operados en el mercado, y empezaremos a determinar las mejores opciones de entrada y cómo tenemos que analizarlos cada uno. Vale, ya sabéis que, bueno, pues cualquier análisis, todos los pronósticos ya les he publicado, los de esta semana, señales también en el apartado blog, ya sabéis que todos los días, de lunes a viernes, publico importantes análisis, señales de entrada, aspectos a tener en cuenta, en la página también de diasfor13fx.com, en el apartado blog. Y si no, pues ya sabéis también que podéis contactarme a través del correo electrónico de diasfor13fx.com. Vale, entonces, después de esta introducción que os he dado, yo creo que ya nos hemos ido actualizando, luego repasaremos la del euro, a ver si se termina de cumplir. Vamos a empezar, ¿vale? Lo primero de todo, ya sabéis que todas las operaciones que vayamos realizando, primero, gestión del riesgo importantísimo, tenemos que colocar un establos adecuado, un tamaño de la operación que también sea el correcto, es decir, no abrir operaciones más grandes de las que realmente nos puedan corresponder, ¿vale? Gestión del riesgo adecuada y tratar de ir su beneficio también que sea correcto, es decir, abrir operaciones con un potencial beneficio que siempre sea mayor, obviamente, que nuestra potencial pérdida, ¿vale? Nuestro potencial riesgo. Vale, entonces, dicho esto, ahora ya sí que vamos a empezar, ¿de qué tenemos que estar pendientes esta semana? Bueno, voy a comentaros un poquito, primero, noticias que no salen en el calendario, hay una que sí que ha añadido porque, bueno, sí sale en el calendario, pero creo que es de vital importancia y es una noticia que va a estar moviendo mucho, mucho el mercado a lo largo de estos días. Vale, veo que Víctor ha mandado un mensaje, no sé si, Víctor, este enlace que has mandado, si es el que se corresponde con el de Just4Trade, ah, vale, sí con el de Instagram. Vale, pues, bueno, no sé si lo podéis ver los demás, ¿vale? Pero os lo voy a mandar, muchas gracias, Víctor, por el mensaje. Es que no sé si puedo yo compartirlo desde aquí, pero, bueno, lo voy a intentar ahora, ¿vale? Si, de todas maneras, alguno tiene dudas o algo, que me diga. Vale, sí, creo que no me dejará mandarlo. Bueno, luego lo intento, de todas maneras, ¿vale? Pues alguno no le ha llegado y demás para que lo tengáis todos. Entonces, a ver, estas noticias yo creo que es algo obligatorio colocarlas siempre, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y todo lo relacionado con el Brexit es algo que no deberíamos cambiar nunca, ¿por qué? Porque hasta que no estés resuelto, siempre cualquier noticia, cualquier novedad, puede amenazar los mercados, es decir, puede generar bastante volatilidad. Así que mi consejo es que, como os digo, no lo quitéis del medio, tenerlo muy presente, ver cualquier novedad, estar totalmente actualizados con respecto a lo que ocurre en los mercados financieros, ¿vale? Porque es algo que sí que puede generar bastante volatilidad y nos interesa mucho tenerlo en cuenta. Y la gran noticia de esta semana, para mí es la más importante de todas, de la que vamos a tener que estar muy, muy atentos, van a ser los datos sobre los tipos de interés de Estados Unidos, ahora lo veremos, porque además en concreto se van a publicar el próximo miércoles, 18 de septiembre, entonces, bueno, no solamente nos interesan esos tipos de interés de los que ya esperamos que no haya ningún cambio, sino la política monetaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la política monetaria engloba cuáles son las perspectivas del crecimiento de la economía, según la FED, ¿vale? A ver qué es lo que nos dice la FED, cómo ha ido evolucionando la economía y cuáles son esas perspectivas. Ya sabéis que Donald Trump está con muchas ganas de que bajen los tipos de interés, la Reserva Federal no, así que es algo que choca una parte con la otra, obviamente quien decide la parte económica es la Reserva Federal, Donald Trump no puede hacer nada, pero ya sabéis que hay un enfrentamiento bastante grande, así que nos interesa ver ahora cuál es el punto de vista de la FED, cómo entienden ellos que está avanzando la economía, para ver si es optimista o es pesimista, pero bueno, en cualquiera de los casos, todos los análisis que vamos a hacer ahora, tendremos que tener mucho cuidado el miércoles, ¿vale? Ya os iré actualizando yo por la página de Yasuorto y CFX, porque tendremos que ver un poquito qué es lo que pasa a continuación, ¿vale? Eso sí que podría generar bastante volatilidad, ya os iré yo actualizando, pero ahí tenemos que frenar un poquito, esperar, ver cómo reacciona el mercado y a partir de ese momento, cuando ya todo vuelva a la normalidad, hacer nuestros análisis con total normalidad y poder seguir operando. Vale, lunes 16 de septiembre, ahora ya vamos a empezar con el calendario económico, ¿vale? Comentaros simplemente, bueno, hoy un día muy tranquilo, de hecho, la operativa que os comenté que se puede aprovechar en el euro dólar, la que se ha inventado que se puede aprovechar también en la libra dólar, son operativas bastante sencillas porque estamos un poco a la expectativa de que llegue el miércoles, no tenemos noticias importantes por delante, simplemente decir que en Japón era festivo, ¿vale? Así que el mercado en Japón ha estado cerrado, pero bueno, por el resto no tenemos noticias importantes, no son noticias que sean demasiado relevantes. ¿Vale? Me dice Fabián que no tiene audio. Bueno, imagino, Fabián, que puede ser que tengas algún problema de no tener activos los micrófonos, bueno, micrófono no, perdón, el altavoz, ¿vale? O algo así, revísalo por si acaso, porque bueno, por lo que yo veo los demás sí que podéis escucharme bien. Entonces, imagino que sea algún problema de audio que tenga Fabián. Entonces, deciros eso, ¿vale? Con respecto a Japón, no sé a ver qué festivo, pero vamos, todas las señales que os he dado, ya sea por las redes sociales o la que os he dado ahora a través de la libra dólar, ¿vale? En el webinar perfectamente lo podemos operar, un día muy tranquilo. Vale, martes 17 de septiembre. Deciros, con respecto al martes, va a ser un día muy tranquilo. También no tenemos noticias que sean relevantes, ¿vale? Esa confianza inversora en Alemania que se va a publicar, bueno, es un dato que puede generar un poquito movimiento, pero no es un dato que nos deba preocupar demasiado, ¿vale? Es un dato que, bueno, pues en principio está bien y hay que valorarlo, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? Entonces, en realidad no habría ningún problema, podemos estar operando tranquilamente, tampoco vamos a tener demasiado movimiento. Vale, luego, vale, me decía, podéis ver bien la pantalla, ¿verdad? A ver, vale, 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 estupendo, perfecto. Vale, entonces, bueno, comentaros más cosas, ¿vale? Con respecto al resto, aquí es donde ya quiero enfatizar, es decir, el miércoles. Fijaros que ya tenemos muchas noticias, tenemos ya bastante de lo que estar atentos, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Bueno, el miércoles, para empezar, primero, para mí estos datos son importantes, que son por parte de la Libra, por parte del Euro, es decir, por parte de Gran Bretaña y por parte de la Unión Europea, primero decir que se van a publicar los datos de inflación, los datos del IPC, ¿vale? Evidentemente, este dato ya de por sí es un dato que sí que es relevante, que tenemos que operar con mucho cuidado este día. Yo, mi consejo es, si no lo vemos claro, ¿vale? Yo ya os digo, yo si no lo veo claro, prefiero no operar. En estos casos, mi consejo es no operar hasta que no salga la noticia, no salga el dato, vuelve a toda la normalidad y sepamos perfectamente qué resultados han salido y cómo reacciona el precio. Si no es muy arriesgado, se nos puede dar la vuelta en cualquier momento y podemos terminar perdiendo dinero. Y luego, por parte de Estados Unidos, bueno, aquí es donde más, más nos interesa, ¿vale? Todo esto, bueno, ya sabéis que los horarios que aparecen son horarios de Madrid, de España es un poco porque tenéis más o menos una orientación del orden en el que se van a suceder esos acontecimientos, pero bueno, pues tener en cuenta las proyecciones económicas, el comunicado del FOM, los tipos de interés, obviamente, uno de los datos más importantes en una economía. Y luego, media hora más tarde, la rueda de prensa del FOM. Perdona. Vale, entonces, como os digo, es un dato que nos importa mucho, tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que sale, qué es lo que se dice. Puede generar mucha volatilidad, entonces el miércoles realmente podría generar un antes y un después en nuestra operativa. Pues os digo que los análisis que íbamos a ir viendo ahora, tenemos que tener mucho cuidado y, evidentemente, aprovechándolos todo lo que podamos, pero en el momento en que salgan esas noticias, estar un poquito atentos a ver a continuación qué es lo que pasa con el precio, cómo se comporta, ¿vale? Yo ya os iré orientando también a través de la página de IASFORTEICFX para que más o menos, pues, lo tengáis un poquito en cuenta y sepáis a partir de ese momento cómo tendréis cooperado. Vale, vamos a empezar con el jueves. El jueves, si os fijáis, jueves 19 de septiembre, tenemos bastantes datos, ¿vale? Ya no van a afectar, evidentemente, la envergadura, no va a ser tan fuerte como lo que veíamos en el día del miércoles, pero fijaros que, por un lado, yo querría destacar la política monetaria de Japón, importante, ¿vale? Es decir, si estáis operando, por ejemplo, con mercados como el dólar yen, que es uno de los que ya sabéis que vamos a estar viendo aquí, tener mucho cuidado, ¿vale? Con lo que pueda pasar, lo que pueda salir, por parte de Gran Bretaña. Entonces, si, por ejemplo, estáis operando con pares como la libra dólar, tener cuidado porque se van a publicar los tipos de interés que también tienen mucha importancia, ¿vale? Son, digamos, son datos que podrían generar mucha volatilidad. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de operar. Es decir, si estáis operando con la libra dólar, esperad mejor al jueves a tomar alguna decisión que sea más clara para poder operar realmente bien. Y luego, vale, disculpad, aquí hay una rata, ¿vale? Esto en lugar de ser el yen, esto es Estados Unidos, ¿vale? Es el dólar americano que se me ha pasado a mí. Pero, bueno, en realidad no son noticias que sean demasiado relevantes, ¿vale? Yo aquí luego simplemente comentaros que lo que tendríamos que destacar es, por un lado, por parte de Gran Bretaña, los tipos de interés y la política monetaria y, por otro lado, Japón, por parte de la política monetaria, ¿vale? Por el resto, se puede operar bien. Es decir, tener cuidado quizás con los datos que ya no sabéis de la libra dólar, pero, bueno, si estáis operando con el euro dólar podéis operar muy bien también, ¿vale? No habría ningún problema. Entonces, valorar estas dos soncias simplemente y ya está. Vale, perdonad, por cierto, si veis que hay veces que tos un poquito, bueno, ya como me habéis oído antes, estoy un poquito mal de la garganta, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo intento, pero ya os digo, a veces que a lo mejor tengo que parar un poquito, estoy bebiendo agua, nada más, ¿vale? Entonces, deciros ya, por parte del viernes, el viernes va a ser un día tranquilo, si os fijáis, no he puesto ninguna noticia, no hay ninguna novedad, así que, pues, podéis operar tranquilamente, ¿vale? No hay ningún problema, así que, pues, bueno. Fijaros que al final nuestros puntos centrales son el miércoles, el jueves, el miércoles los tipos de interés de Estados Unidos y luego ya tenemos el jueves con los tipos de interés en Gran Bretaña y todo lo de política monetaria por parte de Japón. Por el resto, estupendo para poder operar. Vale, entonces, bueno, ya sabéis, por cierto, antes de pasar ya con el gráfico, de empezar a hacer el análisis, por aquellos que no lo hubierais podido ver, que he visto que antes tenéis problemas con la pantalla y demás, ¿vale? Tenéis ahí la página web donde os decía, bueno, ya sabéis, en las redes sociales lo pongo todo en tiempo real para que lo podáis seguir en el momento y pongo señales también de entrada, pues, a lo mejor, alguno que puedo ver así más relevante y según vaya pudiendo yo, os voy indicando, pues, compra y tal, la de Take Profit en este objetivo, ¿vale? Entonces, pues, por si lo queréis tener en cuenta, también lo podéis ver en cualquiera de las redes sociales que podéis encontrar en la página web y, bueno, ya sabéis que en la página web, ya de por sí, tenéis todas las semanas el apartado pronósticos, los pronósticos de los principales pares de divisas y luego en el apartado de blog, de lunes a viernes, todos los días se publican noticias importantes, cosas a tener en cuenta y análisis de relevante en vuestras operativas, ¿vale? Entonces, bueno, vale, vamos a empezar ya. Bueno, comentaros, por parte del euro ahora lo analizaremos, es una señal que ya le queda muy poquito por cumplirse, entonces voy a empezar en el caso de la libra porque como estaba más pendiente de que podáis aprovechar esa señal, ¿vale? Os la quería indicar primero de todo para que luego, pues, aquellos que ya estéis dentro, lo podéis visualizar mucho mejor. Ahora me iré otra vez al gráfico, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros, el 1, 24, 8, 7, ¿vale? El 1, 24, 8, 7, ¿qué vais a ver? Os lo iba a marcar yo bien, ¿vale? Le tenéis más o menos por aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos que colocar ahora mismo nuestro texto. Ese es el objetivo ahora mismo que tenemos, ¿vale? Esa sería la señal alcista, os lo voy a indicar ahora un poquito más para que lo veáis más a largo plazo y demás, pero bueno, todas las operaciones que queráis aprovechar ahora mismo en compra sería ahí donde tenemos que ir poniendo el objetivo. Ahora os lo iré enseñando un poquito incluso más a corto plazo para que le podáis hacer seguimiento y lo podáis ver con muchísimo más detalle todo esto. Entonces, ahora vamos a comentaros un poquito. Yo ya había colocado en las tendencias, ¿vale? Quiero que veáis la tendencia bajista general, la tendencia acelerada, porque, bueno, muchos de vosotros os habéis preguntado qué es lo que pasa ahora. Es decir, el precio ha pegado una subida muy fuerte, ¿qué pasa ahora? ¿Vale? Por eso, bueno, os comenté también el viernes con la subida tan fuerte que pegó, la fuerza con la que pegó esa subida, pues, que teníamos que valorar la posibilidad de poder aprovechar operaciones en compra. Los objetivos los cumplió bastante bien, ¿vale? Tener muy presente también figuras de chartistas como este canal bajista que se estuvo formando y el 1,23,48. El 1,23,48 yo llevaba mucho tiempo muy pendiente de él, que era un objetivo, fijaros, que decíamos es un objetivo importante para poder seguir aprovechando operaciones en compra y necesitamos que el precio lo rompa. Por suerte, él lo ha conseguido romper. Entonces, en el momento de que el precio ha conseguido romper ese techo de gran importancia, pues, ahí es cuando se han generado ya las señales. Si tuviéramos que plantear ahora mismo la posibilidad de poder seguir aprovechando operaciones en el mercado en compra, tiene que ser, por supuesto, tener esto en cuenta en forma de reproceso, ¿vale? No podemos entrar ahora en compra entendiendo que ya es el favor de tendencia. Y vamos a ir poco a poco, obviamente, tenemos un primer objetivo fundamental que está en el 1,25,5, ¿vale? Es decir, el Take Profit nosotros le vamos a colocar ahora mismo en el 1,24,87, que es el que os he comentado, pero bueno, luego en el caso de que el precio siga subiendo, ¿vale? Pues ya tenemos el siguiente objetivo que además más o menos nos va a coincidir en ese nivel del 1,25,5. Así que, pues, aquellos que queráis luego seguir aprovechando operaciones en compra, si observáis que el mercado sigue subiendo más, podríais aprovechar ya está ese tope. Si sigues subiendo y decís, bueno, yo quiero seguir aprovechando, ¿qué hago? Con mucha precaución, ¿vale? Digo con mucha precaución, ¿por qué? Porque ya estamos muy cerquita de la tendencia general, el precio está yendo en contra de tendencia, hay veces que sube con fuerza, hay otras veces que se lateraliza más. Entonces, no tenemos que dejar de lado al final el hecho de eso, que estamos operando en contra de tendencia, en forma de retroceso. Así que, como estamos operando en contra de tendencia, tenemos que ir muy poco a poco, ¿vale? En el momento en el que toque esa línea de tendencia, mi consejo es que vayamos con mucho cuidado, no aprovechemos más operaciones y confirmemos que el precio rebota, sea la vuelta y baja, porque al final y al cabo esta tendencia que tenemos es una tendencia bajista. Entonces, es hacia donde tenemos que ir aprovechando, ¿vale? Es decir, con mucho cuidado, según vayamos viendo ahora en el gráfico de largo plazo, vamos a ir aprovechando operaciones en compra, pero que a la mínima señala, a la mínima oportunidad que tengamos de que el precio se de repente la vuelta empiece a caer, volvemos a entrar en venta, ¿vale? Me dice Alejandro si deberíamos esperar el pullback para entrar en compra, no hace falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esperáis un pullback, el pullback no siempre se tiene por qué realizar. Hay algunas veces que sí se forman pullbacks, pero hay otras muchísimas veces que vais a ver que no se forman pullbacks. Entonces, podéis estar esperando un pullback que al final no se forma, el precio pega la subida y perdéis la oportunidad de poder entrar, ¿vale? Entonces, como os digo, ahora poco a poco vamos a ir aprovechando operaciones en compra y estar muy preparados para que a la mínima señal de que el mercado se pueda dar la vuelta y pueda empezar a bajar, entrar en venta, ¿vale? Y que todas esas compras, un poco resumiendo, como tope de momento hasta la línea de tendencia. Se sigue subiendo el precio y yo ya os sigo dando más indicaciones, pero mucho más allá tampoco a riesgos porque al final estamos entrando en contra de tendencia. Estamos hablando de una situación que hay ahora mismo en Gran Bretaña, pues que no sabemos qué es lo que va a pasar con todo esto del Brexit. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado, tener mucha precaución, ¿vale? Ante lo que pueda ocurrir en este momento. Vale, voy a ir acercando un poquito ya más de temporalidad, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que se generó un poquito de volatilidad a raíz de los datos que salieron. Ya sabéis que cuando los datos que salieron, bueno, me refiero de la Unión Europea, de los tipos de interés, ya sabéis que cuando salen determinados datos, pues tenemos que esperar un poquito a que el precio vuelva a la normalidad para poder seguir operando. La tendencia que a nosotros ahora mismo nos interesa, que además está dando buenos resultados de momento, es esta. Esta tendencia, siempre y cuando el precio la siga obedeciendo, siga haciendo mínimos que sean cada vez más altos, nos va a seguir dando buenas oportunidades para poder entrar en mercado en compra, ¿vale? De hecho, yo, por ejemplo, hoy cuando había abierto el mercado europeo, yo lo que estaba haciendo es esperando a que el gráfico pues cayese, como veis aquí, como un punto de apoyo para ver si le confirmaba realmente este rebote y obviamente en el momento en el que va confirmado vemos que está muy lateralizado, pero que al fin y al cabo, aunque el mercado esté lateralizado, la señal sigue siendo alcista. Primer objetivo, ese que tenemos, como os he dicho, del 1,24,88,87 y así el precio rompe y sigue subiendo, ¿vale? Yo en concreto esperaría a que rompa esta zona, ¿vale? Es decir, este trocito de aquí, fijaros que no es mucho tampoco, pero bueno, que rompa por encima del 1,24,96 más o menos y ya se consigue, entramos en compra hasta el 1,25,5. Digamos que serían esas dos operaciones que tendríamos solamente, una de ellas ya confirmada, la otra todavía por confirmar y que, por supuesto, pues como os he dicho, en el momento en el que se dé la vuelta, confirme ventas, haga mínimos más bajos, nosotros volvemos a entrar en el mercado en venta estupendamente, ¿vale? Porque al fin y al cabo, bueno, no tenemos que olvidar que las mejores operaciones que vamos a encontrarnos en este momento van a ser operaciones en venta, así que tenemos siempre que pensar en que en cualquier momento se nos puede dar la vuelta al mercado, puede caer y tenemos que estar preparados para, en ese caso, pues si tenemos ocasión, aprovechar operaciones en el gráfico en venta. Vale, en esta, bueno, esta señal que os he dado, ¿vale? Estaremos ahora pendientes, la iremos viendo con más calma en el momento en el que terminemos también los otros análisis, ¿vale? Para poder ir un poco determinando cómo ha ido el precio, cómo se ha comportado, pero bueno, en el caso de que entréis, de que habréis operaciones de este estilo, evidentemente, pues la mejor situación es una situación como la que hemos visto en el euro, que el precio cae, nos cumple el objetivo rápidamente y ya está. Hay veces que vais a entrar y vais a ver que el mercado retrocede, se lateraliza, pero bueno, ¿vale? Pues que son cosas que al final, si vosotros analicéis más a corto plazo y a lo mejor observáis que el precio va haciendo máximos caer más alto, mínimos caer más alto, simplemente es una fase de consolidación y que dentro de esa fase de consolidación estáis viendo que la señal en realidad por parte de este mercado sigue siendo una señal alcista, ¿vale? Es decir, es consolidación, simplemente ya está, no tendría mucha más importancia. Vale, ahora vamos a ir con el gráfico del euro. El gráfico del euro os comentaba yo estos días, la semana pasada, bueno, siempre y cuando, teniendo cuidado también con los datos que se publicaran por parte de la Unión Europea con respecto a los tipos de interés, pero bueno, nosotros decíamos que era muy probable que el mercado pudiera ir a buscar la línea de tendencia bajista que teníamos trazada. Entonces, fijaros que de momento es lo que ha hecho. El precio tocó la línea de tendencia, se está dando la vuelta, que en este caso es donde venía la operación en venta que yo os indicaba que teníamos. Con lo cual, pues bueno, podemos seguir aprovechando operaciones en mercado en venta, ¿vale? Tenemos el 1,11,5. Esto yo ya os dije en su momento que era importante. Oye, y os decía, bueno, en el caso de que pudiera haber un cambio de tendencia, que no es muy probable, pero bueno, de llegar a pasar, necesitaremos que hiciera máximos por encima. Obviamente, vemos que esa subida nos ha llevado a buscar un punto de apoyo, una línea de tendencia. Se ha dado la vuelta y ha caído. Objetivo fundamental, 1,098. ¿Vale? 1,098. No es el tope, no es el tip profit, porque el tip profit es el que ya os he comentado, que os había indicado en redes sociales, que está a puntito, le queda ya poquito por tocar, que es el 1,10,09. Pero bueno, digamos que este es el objetivo fundamental. Y ya sabéis que lo hemos visto en otras ocasiones, en otras semanas. No tiene por qué pasar ahora, pero bueno, imaginaos que el precio rompe el 1,098. Y finalmente lo consigue confirmar, cosa que no ha conseguido todavía hasta ahora y que yo os iré indicando si lo confirma, porque tenemos que ver varias pautas antes de confirmar. Tendríamos el 1,085, si lo había dicho bien. Vale, el 1,085 sería nuestro siguiente objetivo fundamental. Ya os iré yo confirmando. ¿Por qué? Porque el precio puede bajar, no romper y darse la vuelta y volver a subir y hacer a lo mejor otro máximo que sea más bajo. Vale, entonces esto luego ya os iré yo comentando en función de las señales que nos vayan al mercado, cómo tendríamos que operarlo. Pero bueno, ahora fijaros, yo creo que se ve bastante claro, no es como en el caso de la Libra, que vemos que tenemos una señal bajista, pero ahora el precio está subiendo, entonces tenemos que entrar en compra en forma de retroceso. Aquí vemos que la señal es bajista y el precio está cayendo. Entonces las operaciones que vamos a poder aprovechar ahora son en favor de tendencia. Así que las operaciones que vamos a ir entrando en venta. Fijaros, además, aquí se ve muy bien, se formó hasta un hombro cabeza a hombro, que es lo que os estaba indicando aquí. Fijaros, esto también, bueno, os lo estuve comentando, el hombro cabeza a hombro, bueno, lo he comentado en una formación, yo creo, en un curso formativo de mis alumnos. Vale, el hombro cabeza a hombro que se está formando, que es otra pauta también, que una vez más nos está confirmando que el gráfico lo que tendría que hacer es seguir cayendo. Vale, para mí es importantísimo siempre cuantas más pautas de confirmación tengamos para poder aprovechar operaciones muchísimo mejor. El objetivo que habíamos dicho, ya os he dicho el 1109, vale, que es el que tenemos, vale, no he dicho, sí, el 1109, vale, luego lo quería confirmar yo por si acaso, pero sí, efectivamente, vale, que es el que os he dicho que ahora es nuestro tip profit y así luego el precio sigue cayendo y voy a buscar el 1098, lógicamente, ya iremos viendo si luego incluso consigue confirmar la ruptura del nivel ese fundamental, que es algo que ya tendremos que ir viéndolo poco a poco, vale, porque la señal que necesitaríamos sería una señal bastante más fuerte. Entonces, eso os iré también confirmando yo a través de la página web y de redes sociales de darse esa señal. Pero bueno, ya veis que al final como tope todavía tenemos bastante y además el beneficio, fijaros que hemos podido sacar aquí, es un beneficio bastante bueno, es un año 54, 55 pips más o menos, vale, entonces es un objetivo bastante bueno que nos da la oportunidad de poder sacar bastante beneficio y por eso decía que, bueno, por supuesto, pues todos aquellos que podáis haberlo aprovechado y haber podido sacar beneficio, estupendo. Deciros, porque ahora, bueno, probablemente muchos de vosotros os preguntéis qué pasa, si el precio sube, qué hago yo ahora, es una señal altista, es una señal bajista, tener muy presente, yo creo que os va a ayudar bastante esta línea de tendencia que se está formando, vale, nueva posible tendencia más a corto plazo, en la cual el precio, si después de cumplir el objetivo nos hace alguna pequeña subida, podría a lo mejor ir a buscar ese punto de apoyo para darse la vuelta y caer. Entonces, también tenerlo muy presente por si acaso, vale, como un posible objetivo que nosotros podríamos tener en cuenta si el precio sube y luego, obviamente, si se da la vuelta y cae y queréis volver a entrar en favor de tendencia, estupendo, porque podría daros también muy buenos resultados. Vale, entonces, dicho esto, vamos a ver también el gráfico del dólar-yel. Bien, en el caso del dólar-yel, también he recibido bastantes preguntas, me preguntáis un poco qué era lo que significaba, porque nosotros veíamos, además, de hecho, había una posible señal, os indicaba una posible señal la semana pasada, señal que al final no se dio y el precio siguió subiendo. Entonces, necesitamos evaluar muy bien qué significa esa subida, qué es lo que nos está indicando, si dice que el precio va a subir más, va a bajar, qué significa. Vale, entonces, es una subida que en principio, además, ha hecho un máximo más alto, bueno, por encima de la línea de tendencia, lo he dicho mal, ha roto la línea de tendencia, tenemos un objetivo, además, tope, que le teníamos fijado en el 108,3, más o menos, es decir, donde lo tengo yo colocado ahora. Pero, de momento, a pesar de esa subida que habéis estado viendo los últimos días, seguimos sin tener una señal alcista. ¿Por qué? Porque el precio no ha hecho un máximo por encima de este que tenemos aquí. Si el gráfico consigue hacer un máximo por encima del 108,8, es decir, consigue imponerse por encima, ahí sí podríamos hablar de subidas, es decir, que el precio realmente tiene fuerza de subida hacia, por lo menos, la tendencia. Vale, el problema es que ya sabéis que este mercado se caracteriza por ser un gráfico que tiene más ruido, tiene mucho más movimiento, mucha más volatilidad, y este tipo de movimientos más bruscos son totalmente normales, pero no es en ningún momento, ¿vale?, que haya ningún cambio de tendencia ni nada, que esto también lo tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque a pesar de esas subidas que vemos, como el gráfico ha tocado un nivel fundamental del 108,3, que decíamos que era importante, no ha conseguido hacer máximos más altos, nuestra señal sigue siendo bajista. Ahora os indicaré cuándo podríamos aprovechar operaciones de mercado en venta, porque este es el que tenemos ahora mismo un poquito más complejo, y que tenemos que medir un poquito bien a ver qué es lo que pasa, porque es un poquito más difícil, ¿vale?, de tener en cuenta. Ahora os lo indico, de todas maneras, con más calma. Vale, entonces, deciros simplemente la señal bajista, objetivo fundamental. Objetivo fundamental me refiero, ya sabéis, a objetivo total. El objetivo fundamental le seguimos colocando en el 107,25, que es el que tenemos ahora justo por debajo, es decir, yo si sigo aprovechando operaciones en venta, mi tope debería estar en esa zona, y si, bueno, pues si acaso antes de que tengamos el siguiente webinar, observáis que el precio le da por seguir cayendo, tendríamos, ya sabéis, el objetivo del 105,58 como siguiente objetivo a valorar, siguiente objetivo para poder tener en cuenta y ya poder operarlo nosotros, ¿vale? Es decir, ahora un poquito ver cuándo se puede dar la vuelta, cuándo puede bajar, las situaciones en compra en favor de tendencia quedan descartadas, es decir, solamente podemos operar en compra siendo conscientes de que estamos operando en contra de tendencia, y si conseguimos hacer un máximo por encima del 108,8, como os he dicho, ahí sí, ahí el precio se pondría en compra, si con una mayor seguridad podríamos aprovechar operaciones alcistas, y si no, pues ahora en el momento en el que se puede dar la vuelta esto empieza a bajar, ya sabéis, tenemos nuestros objetivos definidos, mucho cuidado con la línea de tendencia que tenemos a mitad de camino, que podría ir a rebotar ahí, y si no, pues vamos de nivel en nivel hasta el 105,58, ¿vale? Ya os iré actualizando, como vemos que las señales más buenas para poder tener en cuenta son las señales bajistas, necesitamos ver todo esto en un plazo un poquito más corto para poder evaluar cuándo puede ser el momento adecuado en el que yo pueda aprovechar esas operaciones en el mercado en venta, ¿vale? Entonces nos vamos a ir un poquito a una temporalidad más pequeña. El precio hizo un gap bastante grande, bueno, pues cuando ha abierto el domingo el gráfico, y nos ha marcado, nosotros teníamos esta tendencia, ¿vale? Que es la tendencia que os quería definir, y de momento el gráfico está reaccionando bastante bien, está reaccionando bastante bien porque no ha conseguido cubrir ese hueco, el gráfico es como si le faltara fuerza alcista, es decir, ahora ya que intenta subir, ya parece que no tiene la misma fuerza que tenía antes para subir, entonces esa señal que nos está en el mercado en parte es una señal también bajista, ¿vale? Es una señal bajista, se está resistiendo a bajar, eso sí que es verdad, pero bueno, en cualquier momento sí que entenderíamos que la oportunidad debería seguir siendo bajista. Ahora la clave más importante es ver cuándo es el momento adecuado para poder entrar, estamos, está muy parado el gráfico, está todo bastante quieto, ¿cuándo podemos aprovechar operaciones en el mercado en venta? Bueno, pues yo necesito, atención, vale, mucho, porque esto es importante, que el gráfico haga un mínimo por debajo del 107,3, que bueno, no voy a poner ninguno porque en realidad es el que nosotros tenemos ahora aquí marcado, vale, si el gráfico consigue hacer un mínimo por debajo del 107,3, yo ahí ya puedo aprovechar operaciones en el mercado en venta. Es decir, fijaros que para ver la señal de compra, ya hemos dicho que le damos máximos por encima del 108,8, que era el que habíamos comentado antes, y para que me haga una señal, que me dé una señal bajista, ya completamente clara para yo poder aprovechar operaciones en el mercado en venta, es tan fácil como que rompa por debajo del 107,3, y si el gráfico consigue romper por debajo del 107,3, yo ya tendré una confirmación de imposición en venta sin la posibilidad de poder aprovechar. Vale, esto, bueno, os voy adelantando, ya sabéis que nuestro objetivo fundamental está en el 105,5, pero si queréis aprovechar operaciones, esto es un objetivo fundamental, es decir, no voy a colocar mi TIC PROFIT hasta ahí abajo, tengo que ir paso a paso, ¿vale?, paso a paso, poco a poco, el 106,79, ¿vale?, quedaros con esa cifra, el 106,79, porque si el mercado consigue romper por debajo de ese 107,3 y sigue cayendo, yo tengo posibilidad de poder aprovechar esta oportunidad, ¿vale?, estaremos dando unos 47 pips hasta el 106,79. Ya luego, si sigue cayendo, os iré comentando también en redes sociales cuáles serían las siguientes oportunidades a continuación, pero bueno, es tan fácil como, a ver, tan fácil digo, luego, en realidad, obviamente, tenemos que tener paciencia porque tenemos que ver una confirmación clara por parte del mercado que realmente nos indique que ya podemos aprovechar, pero es tan sencillo como esperar a que consiga consolidarse por debajo y si veis que se consigue consolidar, seguimos en ventas, yo os iré indicando, pero bueno, ya sabéis que nuestro objetivo tope 105,58 y muy al tanto también de los tipos de interés que salgan por parte de Estados Unidos que, como sabéis, puede generar bastante volatilidad y cualquier novedad que salga en torno a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, ¿vale?, fijaros que los mercados están bastante definidos, el euro es el que veíamos que tenemos una oportunidad buena que es el que ahora está un poquito lateralizado, pero bueno, nuestra seña sigue siendo bajista, es decir, podemos terminar de aprovechar esa parte que nos queda de la operación, como os he dicho, la de la libra, recordad, ahora lo vemos, pero ya hemos visto que tenemos oportunidad de entrada en compra en la libra, ¿vale?, que nuestro take profit además tiene que estar en el 1,24,88 más o menos, esa zona de ahí, ¿vale?, que esa es la operación que tendríamos ahora para poder entrar en compra y ya, bueno, por parte del dólar yen, esperar un poquito a ver si confirma ventas finalmente, esperamos a ver si termina esa lateralización y en el momento en el que se imponga en ventas entrar y en el caso de que no se imponga en ventas, es decir, en el caso de que esta señal no se dé y por lo que sea pudiera haber algún cambio de tendencia, como os he dicho, yo también os iré informando a través de la página, ¿vale?, de, bueno, la que veis aquí, la de www.yasfortradefx.com o si tenéis alguna duda también ahora ya sabéis que, bueno, pues aprovechando ahora al final del webinar me podéis preguntar, lo podemos ver o si no, pues cualquier duda que tengáis tenéis ahí el correo electrónico de www.yasfortradefx.com algunos de vosotros también me preguntaban información sobre los cursos de trading entonces, para pedirme información sobre el curso profesional de trading bueno, un poquito como estoy comentando, son unos cursos que están dando muy buenos resultados son cursos que tienen una parte teórica y una parte práctica, ¿vale? la parte práctica lo que significa es que vais a coger experiencia, ¿vale? no es un curso que simplemente se centre en enseñaros una teoría o unos gráficos que ya están hechos, no yo, el análisis que hago son con los gráficos en tiempo real viendo oportunidades que vamos a tener de entrada en ese momento daros los porqués, ¿por qué? la idea fundamental es que salgáis del curso pudiendo operar por vosotros mismos totalmente, ¿vale? pudiendo controlar perfectamente el mercado, saber cómo funciona saber hacer una lectura adecuada para, pues, una de dos si queréis dedicaros a esto en un futuro a nivel profesional, ¿vale? si queréis hacer de esto vuestra profesión, poder y si simplemente, bueno, pues lo que queréis es sacar un ingreso extra un beneficio extra junto con vuestro trabajo también se adaptan un poquito, pues, a las necesidades que cada uno de vosotros vaya teniendo así que, si tenéis alguna duda sobre los cursos profesionales formativos, ¿vale? de trading podéis preguntarme en la página de jazzfortricefx.com en el apartado de formación tenéis ahí un un formulario que podéis rellenar o si no, directamente a través del correo electrónico de jazzfortricefx.com así que nada, bueno, chicos os doy las gracias, primero de todo, por vuestra paciencia por, ya sabéis que la voz no la tengo muy bien hoy ya la semana que viene estaré a tope otra vez ya sabéis que la semana que viene, además, por cierto es una semana bastante intensa porque tengo bastantes webinars espero veros allí espero que, además, os puedan servir sobre estrategias rentales en trading taller de price action y, bueno, y por supuesto el webinar de todos los lunes podéis consultar todo esto, por cierto, ya sabéis en la página de jazzfortricefx.com hay un apartado que tenéis que pone próximos eventos ¿vale? ahí lo podéis consultar entonces, bueno, son webinars totalmente gratuitos ya sabéis y podéis asistir y preguntar todas las dudas que tengáis y, bueno, y simplemente pues ya sabéis que con el objetivo de que podáis entender todo esto cada vez mejor y podéis operar de una manera óptima vale ah, muy bien, perfecto Laura, estaba viendo vuestros mensajes me dice Laura que ya he encontrado el Instagram y el Facebook vale, estupendo, muy bien un saludo también para ti Alejandro estupendo desde Venezuela muy bonito muchas gracias Andrés desde Argentina vaya, muy bonito también Argentina estupendo Alejandro, por supuesto sí, en octubre nos vemos además Alejandro es verdad te tengo ahí en mente que en octubre empiezas el curso ya verás estoy segura que vas a ver un antes y un después en tu operativa ya verás que sí vas a notar mucho los resultados Leticia muchas gracias a ti también Víctor también estupendo bueno chicos lo dicho espero que nos veamos la semana que viene seguimos viendo más cosas más señales de entradas y ya sabéis que bueno de todas maneras estamos conectados a través de jazzfortricefx.com y a través de las redes sociales ya os iré chivando alguna que otra operación para que la podáis ir aprovechando con lo cual bueno lo dicho chicos os deseo mucha suerte que tengáis muy buenas operativas que os vaya todo muy bien feliz semana y nos vemos el lunes gracias a todos y nos vemos